También se llaman pilastras aquellas que van recibiendo las descargas de las distintas bóvedas y se hace como un ramillo en la columna, como un manujo de columnas. Eso es muy románico también, lo vamos a ver más en el bóvedo. Pero se siguen llamando columnas. Podés llamarlas columnas porque son elementos filares por donde descargan todo el peso de las bóvedas. La característica puede llegar a ser esa que te acabo de mencionar, que lo vamos a ver mejor en el gótico, pero es buena. No es columna, no es pilastra, no es machón, como vimos en el disantino, sino que es una pilastra ramificada, donde muchas veces viene el nervio y se convierte en una columna de la nave principal. Viene el otro nervio de la nave lateral, viene el otro nervio de la otra bóveda, y entonces tenés como cuatro columnas así, como un manojo de columna. Yo traigo una imagen lo más representativa posible del periodo que estábamos hablando. Tiene esta imagen que a mí me gusta como disparadora, que ustedes van por la ruta. Yo no tengo idea de qué es esto, pero dije, mirá qué lindo eso, le sacó una foto y nunca supe qué era, desde el auto. Pero sí supe que era románica. Digo, bueno, profe, ¿usted por qué estudió? Sí, pero es lo que yo quiero que ustedes puedan reconocer en tanto la foto de la nación y la importancia que van a tener estas ciudades entre el románico y el gótico, como les dije. Estamos ahí ya entrando en otro tema, que a nosotros nos quedan siempre las posibilidades, tres posibilidades. O vemos románico y al final el gótico, como les dije. O vemos románico y al final la ciudad. Vemos la ciudad y después el gótico, o vemos románico y gótico y después ciudad. La experiencia nos dice que si nosotros hablamos románico y gótico y después ciudad, ustedes lo ven como una cuestión ajena. Entonces, la ciudad o burgo, que nosotros hablamos de las ciudades de la Baja Edad Media, o ciudades burguesas o burgos, no ciudad gótica, donde vive Batman, nos podemos acordar mnemotécnicamente de la ciudad gótica, pero no se llama ciudad gótica, se está dando casualmente entre estos dos pedidos. Y dijimos, en el románico aparece un asentamiento de orden monacal y de orden fraudal. Fíjense, alguien preguntó, acá hay una estructura social que tiene que ver con la iglesia, una estructura de la iglesia en realidad, que atiende la problemática arquitectónica de lo que significaban los monasterios. Y acá hay una estructura social, feudal o monárquica, que atiende al tema de los asentamientos feudales. Fíjense, aparece un nuevo actor, que hasta el día de hoy nos tiene locos, que es el burgués, el señor burgués, la burguesía. ¿Qué es la burguesía? La burguesía en aquella época no es lo mismo que la burguesía de hoy. Bueno, con él. El burgués es un personaje que está dentro de esa pirámide social que comienza a tener una injerencia política, administrativa, social, a partir del comercio, y de ejercer el comercio como tal. Entonces, empiezan a aparecer estos señores que ostentan el poder a partir del dinero. Y ahí se nos completan las franjas sociales que yo les hablaba recién. Y ahí en las ciudades o burgos de la Edad Media, no podemos decir ciudades de la Edad Media, queda claro por qué estos son asentamientos y que estos son ciudades. ¿Por qué es una ciudad? Porque tiene todas las componentes y los elementos de una ciudad. Cómo la tuvieron las ciudades romanas, cómo la tuvieron las ciudades griegas, y cómo la van a tener de aquí en más todas las ciudades que ustedes se han ocupado. Son las componentes, la religiosa, la civil, y la de mercado, o la burguesa. Entonces, si nosotros concentramos en esa pirámide tres poderes que van en forma conjunta, que es el poder político y religioso, ahí conformamos esta idea de ciudad medieval. Al decir esto, ah, hay una previa. Bueno, pero al decir eso, ya me adelanto y les digo, si es importante el personaje que tiene que ver con el mercado, y otro que tiene que ver con el ayuntamiento, y otro que tiene que ver con la iglesia, pues aparecerán espacios significativos, que llamamos plazas, para cada una de esas actividades. Nada, este se las traje porque me resulta simpático. Esto es una pintura de Venecia, Venecia es una ciudad que adquiere, por supuesto, las características de ciudad medieval o burguesa, de un amplio comercio, no solamente con el interior de Europa, sino que está dando hacia el frente de todo lo que significa la comunicación, después de las cruzas, casualmente con Oriente. Por eso Venecia particularmente tiene casos, como puede ser el románico, que ni lo mencioné, pero San Marcos, que es un ejemplo románico, porque se dan en 1063, si no me recuerdo, o 1163, pero digamos un ejemplo del siglo XI que estaría dentro del románico, tiene muchas características, Venecia, de una arquitectura más emparentada con Oriente que con Occidente. ¿Por qué? Porque estas cosas son correspondencias de un intercambio comercial donde maneja esa situación el señor burgués, o el burgués. Y entonces hay la importancia de esta burguesía que empieza a adquirir la fama y la relevancia suficiente como para después terminar siendo mecenas de todo aquel que tenga ganas de investigar, de hacer tratados, etc., etc., en el plano del arte, sobre todo. ¿Qué me resulta simpático de esto? Me resulta simpático de que todavía la perspectiva no ha llegado, como tal, y entonces todos los reflejos de las pinturas medievales tienen que ver con, nada, con una percepción muy personal del manejo y el uso del espacio. La perspectiva aparece recién en el XV, lo que ustedes lo van a ver allá en el Renacimiento. Y acá otras imágenes que tienen que ver, acá hay cierta perspectiva, pero que tienen que ver con todo este tratado y uso comercial que empiezan a tener las ciudades, se trata de acá, en este otro cuadrito, a nivel de lo que significaban las plazas de mercado, ¿no? O sea que, macán, che, además de las plazas religiosas y además de las plazas del rey, aparece la plaza de mercado como muy importante, y en muchos casos la plaza de mercado es más importante que todas las plazas. Ya vamos a ver el caso de Siena. No, perdón, en ese caso es el ayuntamiento lo más importante. Quizás en Lube, bueno, vamos a ver un par de casos. Pero vuelvo a la imagen que teníamos. Nosotros les dije, les vamos a hacer analizar, y yo no voy a dar mucho dato, porque si no, queda como una receta demasiado concreta. Pero ustedes van a analizar tres ciudades que tienen las mismas características. Si yo hago una lectura de esto, es la misma esta, ¿no? Carcasones. Si yo hago una lectura de esta ciudad, puedo hablar de las componentes, puedo hablar de todo aquello que ya he estado analizando en la ciudad, ¿no? De sus elementos, etc. Puedo hablar de la traza, y cada uno de ustedes pensará, mmm, la traza es de tal forma. ¿Y por qué? Puedo hablar de una trama, en tanto si es o no extraña o está planificada. Puedo hablar de hitos, puedo hablar de nodos, puedo hablar de sendas, puedo hablar de corredores, puedo hablar de líneas, cada día es importantísimo. Y puedo, fundamentalmente, y debo hablar de las plazas. Las plazas que tienen que ver, acá está cantado, ¿no? La plaza que tiene que ver con lo religioso, que es la catedral en este caso, la plaza que tiene que ver con la llamada fortaleza, en el caso del Carcasones, que es el ayuntamiento, que es como una ciudad, el adentro de la ciudad, y no figura acá la plaza de mercado. Pero adivino que en el ensanchamiento de estas calles se generan espacios que promueven los mercados. Eso es típico también de la estructura de la ciudad medieval, de la estructura urbanística de la ciudad medieval. No estaban los poderes enfrentados, ¿no? Es como que estaban separados. Muy bien, solamente separados, iban de la mano, siempre el poder político y religioso fue de la mano, inclusive hasta el día de hoy. Pero no existió, te diría, casi en ningún momento el enfrentamiento del poder político y religioso. Eso tiene que ver, te conocí, yo te decía que el Papa, lo decía en Joda, pero es muy cierto que en Oriente, cuando el cristianismo tiene que ver con el bizantino, yo le decía el caso del césaropapismo, donde en una sola figura estaba el César y el Papa. En Europa, posteriormente, la Iglesia se acomoda en el buen sentido del término en cada uno de los estamentos sociales. Y entonces, a nivel monárquico y de nobleza, aparecerá una catedral. A nivel de, más bajo, en esa pirámide que tenga que ver con mercaderes, ciudadanos y todo lo demás, aparecen las iglesias. Y a nivel de los siervos, aparecen las capillas. Pero digo, una cosa va de la mano de la otra y la pregunta es muy interesante y muy inteligente. No hay conflictos entre esto y esto. Son actividades totalmente distintas. Ahí tienen, Carcassonne, en una vista aérea, dada vuelta, lamentablemente. Allá se alcanza a ver la Iglesia, catedral. Catedral, las catedrales comienzan como tales acá en el románico y posteriormente en el gótico. En este caso, más bien en el gótico. Catedral significa la sede más importante donde el obispo daba misa. El obispo es una jerarquía dentro de la Iglesia que depende directamente del Papa. Entonces, las ciudades importantes tenían catedrales porque el obispo oficiaba la misa ahí. Catedra es el lugar y el recinto donde el obispo se paraba para dar la misa. Y es la sede del obispo, ¿no? La cátedra toma el nombre desde ese lugar. Allá está, allá está, la catedral. Acá está la fortificación que yo les decía que es una fortificación de ciudades adentro de la misma ciudad que está el poder político acá, más resguardado, fíjense. Y en el medio de estas callecitas tendría que buscar y bichamente, hábilmente, cuáles serían los espacios que promue, que pueden promover el mercado. Fíjense la muralla, ¿no? La muralla es un tema muy románico y muy gótico también de defensa. Una muralla, dos murallas en este caso, con bastiones de defensa, con bastiones de vigilancia, por donde en muchos casos por estas murallas se puede caminar. En Europa hay un montón de estas ciudades de este tipo que son bellísimas todas y que no están, digamos, dentro de los circuitos turísticos, pero que son hermosísimas. Profe, ¿a dónde está esa ciudad actualmente? Francia. Está en el límite, está entre, está en Francia, pero está en el límite con España. Lübeck está en la zona germana, está en Alemania. Es otra de las ciudades que ustedes van a analizar. Si les toca esta ciudad, pucha, a ver, parecía más fácil la otra, sin embargo, cuando yo tengo este tipo de gráficos, ¿qué es lo que vale? La Vale le subió a todos, subimos, digamos, al mosaico que nos toca en suerte como material gráfico, esto está. Y esto se puede, pero perfectamente, comparar con la de recién, no solamente por el código de colores, sino porque acá tengo que ver y buscar dónde está Pimba, la plaza con la catedral, dónde está el ayuntamiento, dónde están los espacios de mercado, etcétera, etcétera. Cómo es la traza, cómo es la trama, si tiene límite, si tiene mucalla, si no la tiene, etcétera, etcétera. Esto está como muy fortificado y tiene como unos bastiones importantísimos. Y la otra ciudad de la misma característica es Siena. Lo que tiene Siena es que ha sido una ciudad que posteriormente no quedó como Carcassonne y como Lübeck tan encerrada en su propia muralla, sino que la muralla ha quedado diluida, por utilizar un término, o se ha ido cayendo o el urbanismo ha ido invadiendo también entre comillas la vieja ciudad de Siena, entonces te aparecen los planos nuevos donde la parte vieja está insinuada con otro color. De cualquier forma, si yo tomo esto, puedo hablar exactamente lo mismo de las otras ciudades, traza de tal tipo, trama de tal tipo, entro a buscar acá las plazas y digo, acá las tengo las tres, muy cerca están las tres, tengo la plaza de Campo, se llama, esta está en Italia, cada país, insisto, es una región distinta, entonces por ahí los nombres son diferentes, pero los poderes son los mismos. Digo para quien preguntó recién, en la plaza de Campo está el ayuntamiento, donde el poder político se refleja y tiene que ver con lo social, además de lo político. La plaza de Mercado, que lamentablemente está muy diluida en la actualidad, esta sí conozco, esta sí conocemos, esta fuimos con los chicos. Y la catedral, con su plaza, que es chiquitita, ya la vamos a ver, acá está, abajo se alcanza a ver la catedral de Siena, con una plaza alrededor, está como muy encimada con el resto del trazado, o de la trama en este caso, de esta ciudad. Esto es lo extraordinario de Siena, acá está la plaza de Campo, esto es enorme, es un plazón, no se ve la de Mercado, pero no, la de Mercado, insisto, ha quedado bastante. ¿El teatro no surge en esta misma época? ¿El teatro de Siena? No, la verdad que me mata, este teatro debe ser anterior. Qué famosísima. Prefiero decirte que no sé, no recuerdo, la verdad, no lo tengo presente, ¿es un teatro viejo o uno nuevo? No, había uno viejo y había otro nuevo, pero el viejo era muy, muy hermoso. Bueno, este, sí, habría que, me voy a poner a ver y te lo respondo. Buenísimo. Este, insisto, la ciudad de Siena entonces tiene las mismas características de las otras. Tengo que tomar una ciudad, ya, ustedes están en condiciones de Tomás, la ciudad que se les dé la regalada y poder analizarla bien, ¿no? Eso, eso está claro. Un paseíto por Siena. Llegamos a Siena y se ven algunos elementos que están comprometidos con lo que fue la muralla del límite de Siena, en realidad, el bondi nos dejó acá y tuvimos que caminar como locos para llegar a la ciudad, pero bueno, eso es una anécdota personal que Mane se debe a la relación calor, pero fíjense en la estructura de esta muralla con todo lo que significa esa defensa de la ciudad en tanto, ¿quiénes? En tanto, toda la problemática política y geopolítica de los estados europeos que se empiezan a armar, ¿no? Y del poder de la nobleza y del poder de los reyes que empiezan a asentarse hasta, me diría hoy, ¿no? Europa ha tenido modificaciones sustanciales hace veinti... ¿cuántos? Veinticinco, treinta años en toda la zona de lo que es Croacia, etc. O sea, se va moviendo. En aquella época las guerras eran distintas, entonces necesitaban un aspecto defensivo como este. miren lo que es el monstruo de la Catedral de Siena, allá, a lo lejos, uno llega y acá empieza a divisar muchas características que hacen esta ciudad medieval. Cuando ustedes vayan a Europa, pueden quedar como unos divinos y empiezan a comentar, ah, mira, esta ciudad es medieval porque tiene un trazado que no es regular. Fíjate cómo las callecitas van tortuosamente dando la vuelta y todos los tejaditos van cayendo a esas calles, mientras que se nota la importancia de uno de los poderes que era el religioso en aquella época, en este caso en la Catedral de esta ciudad de Siena. Y me voy acercando y voy diciendo lo mismo, miren las calles, esto es muy medieval, la estrechez de esas calles, los pisos de estas viviendas que son en algunos casos de aquella época, insisto con que a Europa se las ha tenido que ver, bueno, Siena no, pero se las ha tenido que ver con guerras importantísimas, ¿no? Y allá, a lo alto, bueno, esta es una ciudad que tiene subidas y bajadas por donde lo miren, es muy, muy bonita, vale la pena visitarla si en algún momento tienen posibilidad. Acá está. Esto es característica de ciudad medieval pura, estrecho, la calle, altos, los edificios, la presencia del arco de medio punto que la están metiendo dentro de lo que es este concepto de solidez románica, ¿no? Bueno, y todos los desniveles que uno va sorteando hasta llegar a esta plaza que es la plaza de campo. Acá en Siena se da una tradición que tiene que ver con toda una festividad que es el palio, en donde distintos barrios de esa ciudad compiten y entonces ya van a ver alrededor de esta gran plaza de campo se convierte en una suerte donde hay competencias hasta de cada barrio. Yo acá digo, estoy en Siena, estoy en el románico por una parte, pero estoy en el gótico por otra, fíjense acá, este no es el ayuntamiento, este es un edificio que es importante pero el ayuntamiento está al frente. Hay unos arcos raros que ya vamos a ver la próxima. ¿Se llaman? Arcos rivales. Lo interesante es que este poder, acá está el hipódromo, porque nosotros llegamos una semana antes del palio, ¿se acuerdan, Mané? Es más, no había lugar acá, tuvimos que hospedarnos en otro lado, en Pogibón. Pero vimos que sí todo. Ya estaban los barrios preparados para la conferencia. Sí, como las películas, o sea, nos sentamos en el cine, compramos los nachos, todo y todo y demás y cuando va a empezar la película no tuvimos que ir porque no teníamos... Bueno, acá se alcanza a ver el ayuntamiento que tiene estos triforios que ya vamos a ver que se trata, góticos, ¿no? Y el arco apuntado. Quiere decir que este edificio que es el ayuntamiento, a ver si lo tengo acá, acá está, miren lo que es esto, miren la gente de abajo, chiquitita, y lo que es la torre, las torres son así como los campanarios de las catedrales mostraban la jerarquía de las catedrales y para hacer vistas desde lejos, las torres también mostraban la jerarquía del poder político y en algunos casos económicos cuando iban de la mano, ¿no? En estos ayuntamientos también podían convivir los burgueses, junto... A ver, los burgueses terminaron también siendo parte del poder político. Ni más ni menos de lo que puede llegar a pasar en situaciones actuales, ¿no es cierto? En definitiva, la nobleza y la burguesía terminan siendo una sola cosa. Ni hablar del chafarrancho que se arma en ese sentido allá en el barroco que hay mucho para comentar el año que viene. Bueno, el nacimiento del marialismo también, pero ese poder burgues es extraordinario. Por ahora estamos definiendo estas plazas, otra vista de la plaza de campo, otra más, miren, acá está el ayuntamiento, la torre que sale de foco, ahí está el recorrido de esta plaza, insisto, hacía mucho calor ese día. El ayuntamiento de frente, se nota cuál es el poder, sobre todo por la torre, y el poder religioso en esto que es la catedral que tiene una serie de transformaciones que estaba planteada de una forma y terminó siendo de otra, y que tiene características románicas, sobre todo en el interior, que está mezclada con algunas otras que tienen que ver con el gótico. Entonces, hay muchísimos casos de estos chicos, muchísimos en Europa donde las catedrales comienzan siendo románicas y terminan siendo góticas. ¿Por qué? Porque como les dije, hay y son un periodo de ensayos y muchas veces están los puros, pero en otros tantos hay cierto eclecticismo, o sea, cierta mezcla de cuestiones que tienen que ver con lo románico y otras que tienen que ver con el gótico. Y esta es una foto de uno de los chicos que viajó con nosotros que hizo como un collage. que es el elenco que fuimos en ese viaje y estuvimos por Siena y estuvimos charlando de todas estas cosas. No sé si está la Atila Carbo por ahí metida, pero está acá en este caso. Acá está Mane, a ver, ahí está Mane, miren. Esa señora mayor es Mane. Y este divino jovencito soy yo. Bueno. ¡Listo! ¿Preguntas? ¿Nada?